económicamente pero Estados Unidos supera a China por las armas por las armas, sí pero en cambio el gran rival de Estados Unidos en las armas es Rusia se calcula que aproximadamente Estados Unidos tiene unas 6.400 bombas atómicas y Rusia tiene más o menos 6.500, incluso un poquito más le gana a Rusia en número de bombas atómicas, de hecho ¿saben qué les puedo decir jóvenes? que Rusia actualmente en armas le supera a Estados Unidos en armas, pero no en economía en economía Estados Unidos es mucho más rico que Rusia entonces ¿saben lo que hicieron Rusia y China jóvenes? se aliaron, se unieron fíjense lo que es la geopolítica jóvenes, voy a trabajar con la cámara apagada jóvenes a ver si ahí mejora mi conexión discúlpenme por ese lado ojalá que así podamos dar el tema, la clase ya a ver, Eduard Barahona yo lo veo que se ha conectado Eduard, ¿cómo le va? ya le voy a poner la asistencia Eduard sí, siempre dijeron que tenía problemas de conexión ya, tranquilo, no se preocupe Eduard Barahona ¿alguien más? a Sebastián Pinto lo vi que estaba en sala de espera pero no podía hacer ingresar a nadie porque el Zoom me tenía bloqueado no sé si ingresó Sebastián Pinto bueno, creo que no, ¿verdad? mande ¿Sebastián Pinto está? sí ah, ya, ¿cómo le va a Sebastián? ya, hace un momento le puse falta bueno, porque no estaba desde el inicio pero después lo vi en sala de espera pero yo no podía dejarlo ingresar porque el Zoom me dio problemas pero bueno, ya le pongo la asistencia Sebastián, dígame sus dos apellidos y sus dos nombres, por favor para registrarlo en mi lista ¿qué cosa? dígame los dos apellidos y los dos nombres ah, Pinto Palacios Pinto Palacios Sebastián y el segundo nombre Vicente Vicente ya, listo Sebastián muchas gracias este Sebastián como ahora usted ya es parte de mis clases usted tiene disponibles en el modo todas las tareas y todas las actividades para que usted se ponga al día le voy a calificar igual todo sobre 10 pero sí le pediría que vaya haciendo esas actividades y de hecho bueno, voy a programar no sé si su tutor le daría algún horario para hacer las clases de retroalimentación ¿le dio o no? no sé ya, entonces creo que no le ha dado seguramente ya le hará un horario y ahí nos pondremos de acuerdo conmigo para yo explicarle un poco los temas que hemos visto hasta ahora y para que se ponga al día ya ya mis jóvenes a ver, voy a compartir la pantalla quizás el Zoom no me traicione y podamos dar la clase con normalidad ya entonces les decía jóvenes que después de la Primera Guerra Mundial esta era la panorámica de Estados Unidos versus Europa miren las ciudades de Estados Unidos llenas de rascacielos de riqueza edificios enormes y miren Europa Europa era un verdadero desastre después de la guerra entonces Estados Unidos se hizo rico después de la guerra porque aparte de comida les vendía armas para que los europeos se recontramaten entre ellos así de ridícula y de ilógica es la guerra jóvenes así de loca es la guerra entonces bueno producto de esa venta de armas de esa venta de alimentos de esa venta de un montón de tecnología de industria que Estados Unidos logró desarrollar pues Estados Unidos creció de una manera impresionante económicamente eso hizo que en Estados Unidos exista muchísima riqueza y ahí es jóvenes donde viene otro de los eventos de la que sucedió después de la de la Primera Guerra Mundial y entre esos eventos tenemos jóvenes los famosos locos años 20 ¿en qué consistieron los locos años 20? a partir de 1920 hasta 1928 más o menos inicios de 1929 Estados Unidos vivió una época de riqueza y de abundancia y de lujos y de modas y de bailes y de fiestas y de comelonas y borracheras y de consumismo sin precedente había tanta plata en el país que aunque la gente tenía una refrigeradora que sí funcionaba bien estaba buena todavía en la casa pues la tiraba a la basura y se compraba la refrigeradora de último modelo porque todo el mundo tenía plata y quería estar al último grito de la moda y estaba quería estar al último grito de la tecnología por esos tiempos se dio el boom de la industria del automóvil también especialmente con la marca Ford y es en esos tiempos donde los estadounidenses comienzan a comprar autos por miles y miles y miles y miles era un país pero que vivió una riqueza y una locura increíble por eso se los llama como los locos años 20 o también los felices años 20 entonces pues de eso se trata este acontecimiento pero oh sorpresa la riqueza no es eterna jóvenes como dice esa canción por ahí que a veces escucha en la radio nada es eterno en el mundo todo se acaba y la riqueza también se acaba es por eso jóvenes que en Estados Unidos en 1929 se dio el famoso crack crack significa crisis quiebre rotura es decir quebró la bolsa de valores de Nueva York es decir quebró la economía de Estados Unidos ¿por qué razón? porque los bancos comenzaron a a dar préstamos y préstamos y préstamos y crédito más crédito más crédito más crédito y hasta que llegó un punto en que la economía ya no podía más se convirtió en una especie de burbuja que explosionó y que eso devastó en una crisis económica no solo a Estados Unidos sino a todo el mundo bueno eso pasaba en Estados Unidos pero la pregunta es ¿qué pasaba en Europa mientras Estados Unidos comía y bebía y bailaba en los locos años 20? pues en Europa jóvenes comenzó a surgir un movimiento peligrosísimo que se llamaba el fascismo y comenzó principalmente en Italia jóvenes con un líder que se llamó Benito Mussolini entonces en Italia surge el fascismo con Benito Mussolini ¿qué es el fascismo? el fascismo jóvenes es un sistema económico político donde un líder autoritario un líder que es el dictador del pueblo es el único jefe sobre toda la nación el fascismo se caracteriza por ejemplo miren en 1925 se suprimieron todos los partidos políticos eso es el fascismo jóvenes el fascismo no respeta las diversas opiniones el fascismo quiere que toda la gente piense y crea solo las ideas de ese líder que está al frente de la nación entonces por eso jóvenes en 1925 se suprimieron todos los partidos políticos y se eliminó la libertad de expresión y la libertad de prensa pobre si algún periódico algún periodista quería escribir algo en contra del gobierno enseguida era castigado encarcelado o en los peores casos asesinado ¿por quién? por las fuerzas del gobierno ¿cómo se llamaban esas fuerzas del gobierno? pues bueno en Italia eran los carabineros lo que acá vienen a hacer es como la policía digamos de acá pero la policía antibotines o como en Colombia el famoso ESMAD ya entonces también el fascismo tenía un aparato represor que era la fuerza pública gente armada que se encargaba de callarles la boca a aquellos que hablaban en contra del gobierno y se lo callaban a tiros es decir con violencia y con muertes así es el fascismo jóvenes en 1925 se suprimen los partidos políticos y al siguiente año Mussolini se proclamó dictador y eliminó el parlamento entonces una vez que elimina el parlamento Mussolini quedaba como el único jefe amo y señor de Italia y Mussolini era un loco joven ¿saben lo que pensaba Mussolini? Mussolini tenía la idea de que iba a hacer que Roma e Italia sea otra vez el imperio romano como hace miles de años gobernaba el imperio romano en Europa hacia el norte de África Mussolini quería otra vez conformar un imperio y jóvenes los imperios los imperios no se conforman dándose la mano o abrazos de amor y paz no los imperios se forman con guerras y matanzas así que Mussolini estaba en esa línea por eso jóvenes este dictador loco de Mussolini se alió con otro fascista que estaba surgiendo en Alemania ahí lo tienen ¿cómo se llama ese señor? ¿quién me dice? Adolf Hitler Adolf Hitler ahí está nefasto este personaje jóvenes nefasto pues les cuento que Hitler era fascista y después él fundó el partido nacional socialista alemán que después en vez de llamarles los fascistas los comenzaron a llamar los nazis los nazis de ahí viene la palabra nazi el partido nacional socialista alemán miren la de los años 1920 Hitler crea el partido nacional socialista o sea el partido nazi en 1923 Hitler trató de dar un golpe de estado pero fracasó 1929 Alemania sufrió por el crack de Wall Street de Estados Unidos por la crisis económica de Estados Unidos también repercutió en Alemania en 1932 Hitler da un gran paso porque es nombrado canciller de Alemania es decir le dan la máxima autoridad sobre Alemania entonces Hitler que era autoritario ni corto ni perezoso enseguida dijo ahorita es mi oportunidad así que al igual que Mussolini Hitler en Alemania eliminó los demás partidos políticos así que en adelante el único partido político con el único jefe era él con su partido el nazismo en 1933 Hitler se convierte en presidente de Alemania y lo primero que hace no es luchar por la educación la salud no 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 nada de eso no le interesaba a Hitler a Hitler lo que le interesaba era fortalecer el ejército y la industria alemana porque Hitler estaba sediento de venganza acuérdense que Alemania perdió la primera guerra mundial y lo humillaron así es entonces Hitler estaba sediento de venganza quería derrotar a sus enemigos y por eso comenzó a fortalecer el ejército Hitler jóvenes no era un hombre que tenía estudios universitarios preparado no conocía de leyes no era abogado no era economista no era doctor no no saben lo que él era era militar y ni siquiera era militar de alto rango no era un general un coronel que tienen alto rango no Hitler era un soldado como cualquier otro soldado de Alemania de clase baja un soldado de clase baja de hecho Hitler peleó en la primera guerra mundial logró sobrevivir por ahí le dieron una estrellita una medallita al valor al mérito algo así logró sobrevivir de la primera guerra mundial ustedes me van a preguntar profe y cómo es que un militar de baja categoría como Hitler llegó a convertirse en el dictador de Alemania y en el líder que llegó en el el caudillo mejor dicho que llegó a Alemania a la segunda guerra mundial cómo hizo pues Hitler tenía un don jóvenes ese don esa habilidad esa destreza que tenía Hitler era la destreza de dar discursos Hitler era un orador tenía una capacidad impresionante para hablar y con su palabra era tan poderoso su discurso que a cualquiera lo convencía si logró convencer a Alemania jóvenes y Alemania es uno de los países más cultos más industrializados con más ciencia que había en ese tiempo y Hitler logró convencer a los alemanes para que lo apoyen y lo sigan a la segunda guerra mundial un suicidio completo pero así de poderoso era el poder de la palabra de Hitler el discurso de Hitler entonces mire mientras en Estados Unidos estaban los locos años 20 la gente compraba cosas se endeudaba después en 1929 vino la crisis de Wall Street el crack de Wall Street mientras eso sucedía en Estados Unidos Europa se estaba otra vez armando hasta los dientes porque no les había bastado con matar como 50 millones de gente en la primera guerra mundial 15 millones de soldados y más millones de civiles no le bastó con esa Europa que ya estaban armándose hasta los dientes para la segunda guerra mundial ¿qué les parece jóvenes la locura de la humanidad así de lo que es la humanidad bueno ahí están algunas características del fascismo ya se las dije es un nacionalismo es agresivo es autoritario el fascismo rechaza la democracia el liberalismo rechaza el comunismo también el Estado es autoritario el Estado maneja a diestra y siniestra la economía y promueven un culto al líder carismático y una obediencia a ciegos que todo lo que diga el líder se haga ese nivel de locura llegó a Italia y Alemania y por eso fue la segunda guerra mundial había una legitimación de la violencia ¿qué quiere decir? que a los policías a los militares les daban permiso para matar a los enemigos del gobierno y si mataban a los que hablaban en contra del gobierno no iban ni a la cárcel nada nada no tenían ningún castigo porque era legal supuestamente para ellos era legal deshacerse de las personas que estaban en contra del gobierno tremendo ¿no? pero jóvenes si a ustedes les parece eso espeluznante no sé si ustedes sabían que hace dos semanas vino unos representantes vinieron unos representantes del partido fascista de ultraderecha de España vinieron al Ecuador y algunos políticos como otros son el y otros políticos más firmaron la carta de Madrid que es una carta que es una especie de acuerdo donde estos líderes fascistas porque hasta el día de hoy todavía hay fascistas hasta el día de hoy todavía hay nazis todavía hay jóvenes no es que con la muerte de Hitler y de Mussolini ya se acabó todo eso todavía hay todavía hay gente loca que piensa en el fascismo y el nazismo que esa es la solución y obviamente esa gente está cargada de racismo hasta los dientes y lamentablemente todavía existe esa gente y bueno unos representantes de los fascistas alemanas de ultraderecha vinieron al Ecuador a solicitar que los políticos ecuatorianos se unan y firmen la carta de Madrid que creen ustedes que hicieron pues resulta que algunos políticos muy conocidos del Ecuador como Otto Sonnel Hosner que fue vicepresidente en el tiempo de Lenin Moreno firmó esa carta ustedes dirán profe y como así ahí está uno se pregunta eso como así firman esa carta que es del partido de ultraderecha de Alemania busquen en las noticias en google busquen políticos ecuatorianos que firmaron la carta de Madrid y se van a dar cuenta entre ellos está Otto Sonnel Hosner ¿qué quiere decir eso jóvenes? que en algunos de nuestros líderes políticos esos que tienen apellido difícil esos que tienen apellido que parece que son de extranjero en algunos de ellos todavía está el veneno del racismo y el veneno y el complejo de superioridad de creerse que ellos son más importantes y que son mejores que los demás y que como ellos son mejores que ellos están llamados a gobernar lamentablemente todavía existen esas tonterías en la cabeza de algunos políticos ecuatorianos y esa gente es súper vendepatria no les interesa mayor cosa trabajar por el bien de la sociedad ecuatoriana lo que les interesa es hacer plata y que ellos sean los dueños los amos los que controlen la sociedad ecuatoriana bueno aquí tenemos un pequeño resumen jóvenes hasta el crack del 29 como les decía esto ya les expliqué este esquema los felices años 20 después de la primera guerra mundial ahí están miren las principales los principales eventos me olvidaba decirles algo jóvenes después de la primera guerra mundial surgió en el mundo una pandemia parecida a la del coronavirus pero era más letal quién sabe cómo se llamaba esa pandemia la gripe española la gripe española bien muy bien correcto creo que fue Derlis Giovanna creo que fue muy bien excelente la gripe española les cuento jóvenes que la gripe española era más mortífera que el coronavirus se dice que llegó a morir cerca de 50 millones de personas por la gripe española una cosa tremenda y eso sucedió justo después de la primera guerra mundial y algunos creen que la gripe española surgió porque los soldados de la primera guerra mundial vivían en condiciones infrahumanas en la guerra en las trincheras ya les conté jóvenes lo de las trincheras que eran zanjas que acababan en la tierra y llovía caía nieve se llenaba de lodo ahí vivían día y noche los soldados a veces con cadáveres ahí cerca porque los enemigos venían mataban soldados y como no podían salir a enterrarlos porque les disparaban ahí mismo se podrían los cadáveres llegaban las ratas se comían los cadáveres de los soldados muertos imagínense ese estado de insalubridad jóvenes y al parecer esa fue una de las causas para que se desate la pandemia de la gripe española que está mal dicho española jóvenes ¿saben por qué? porque esa gripe esa pandemia comenzó en Estados Unidos mira ahí está una curiosidad investiguen por qué se llama gripe española si sobre todo se difundió en Estados Unidos entonces miren jóvenes esos fueron los acontecimientos más importantes que se dieron en el periodo entre guerras aquí para entender un poquito más qué fue el crack de Wall Street jóvenes aquí no se compliquen el crack de Wall Street es la quiebra la rotura la caída de la economía de la bolsa de valores de Nueva York y por ende de todo el país de Estados Unidos pero como Estados Unidos ya era un país súper importante súper grande si quebraba Estados Unidos eso produjo una crisis en todo el mundo una crisis económica ¿saben por qué? porque los Estados Unidos seguían fabricando cosas y vendiéndole a Europa y para fabricar esas cosas necesitaban comprar materia prima ¿a quién? a los pobres países subdesarrollados que sólo se encargan de vender materia prima los países de América Latina de África que le venden materia prima baratísima a Estados Unidos y con esa materia prima Estados Unidos fabricaba seguía fabricando electrodomésticos más armas químicos agroquímicos fertilizantes etcétera etcétera y seguía vendiendo a Europa principalmente para que Europa se recupere de la crisis de la guerra entonces al quebrar la economía de Estados Unidos Estados Unidos dejó de comprar y si los países latinoamericanos sólo viven de vender petróleo de vender cacao café bananos nuestros países viven sólo de eso de venderle madera a Estados Unidos en el momento que quiebra Estados Unidos Estados Unidos deja de comprar esos productos y cuando deja de comprar esos productos nuestros países automáticamente caen en una tremenda crisis económica ese es el crack de Wall Street jóvenes la caída de la economía de Estados Unidos que afectó a todo el mundo inclusive a América Latina porque como les decía jóvenes con el crack de Wall Street con el quiebre de la economía de Estados Unidos las exportaciones de materia prima de nuestros productos cayeron ya no podían exportar más cacao más banano más café y por qué no porque la gente en Estados Unidos y en Europa ya no compraba y por qué no compraba por el crack por la quiebra por la crisis de 1929 no había plata entonces dejaban de comprar cosas y por tanto nuestros países dejaban de tener ingresos con esa situación en América Latina aumentó el desempleo la crisis y bueno en esos tiempos la humanidad vivió tiempos también muy difíciles así como ahora bueno jóvenes pues aquí terminamos este tema y ahora van a hacer un pequeño taller en Edmode hasta aquí alguna pregunta mis estimados jóvenes ¿preguntas? pero si es cierto que hasta ahora no se descubre cuál fue el fin verdadero de Hitler el suicidio escapó ah ya no la más bien se cree que fue suicidio fue suicidio el de Hitler los últimos días estaba se refugió se escondió en un búnker en Berlín cerca de la cancillería alemana había un búnker ¿saben lo que es un búnker? un búnker es una especie de túnel recontra que reforzado que resiste ataques de bombas de lo que sea y bueno pues Hitler ¿por qué él lo hizo? ¿por qué él se mismo se auto dio? ¡Pero! porque ya no tenía nada no iba a admitir en la derrota claro Hitler era tan tan orgulloso orgulloso que él dijo prefiero matarme yo mismo me tomo veneno me doy un tiro lo que sea se envenenó la teoría es que se envenenó no se disparó sino que se envenenó si no recorrió ¿encontraron al cuerpo? no porque Hitler dio la orden de que una vez que él se suicidaba les dio la orden a unos soldados que tenían que quemar su cuerpo y desaparecer todo rastro de su cuerpo porque él no quería que ninguno de los enemigos que lo derrotó en la guerra vaya a tener ninguna parte de su cuerpo para burlarse ni nada ¿te puede que no podía entrar? allá tranquilo Saulito no te preocupes ahorita van a hacer un pequeño taller en el modo Saulito ahorita van a hacer un pequeño taller que van ustedes a tratar de resumir algo cortito jóvenes algo pequeñito cortito pero que sea con sus palabras con sus palabras no copiado de internet ¿qué es lo que se le ha quedado del tema de hoy? ¿cuáles son los acontecimientos más importantes del periodo entre guerras? a ver se me vino una duda jóvenes Hitler tenía siempre según se cuenta en la historia tenía siempre en su bolsillo un frasquito de veneno y a su esposa a sus familiares les daba también un frasquito de veneno porque decía en caso de que lleguemos a ser derrotados antes de que nos capturen nos suicidamos para que nadie se vaya a burlar de nosotros para que nadie nos vaya a ultrajar esa era su mentalidad terrible entonces si mal no recuerdo bueno o si ustedes ayudenme a googlear esa información pero me parece que fue que se envenenó Hitler no creo que fue que se disparó sino que se envenenó y Hitler lo hizo por el orgullo jóvenes era tan orgulloso que él no no soportaba la idea de de verse a sí mismo derrotado decía como yo que soy el el máximo como yo me voy a dejar que me derroten que me humillen entonces prefirió matarse así de terrible terminan jóvenes estos personajes nefastos de la historia y lo peor de todo jóvenes es que hasta el día de hoy hay personas que creen en las ideas de Hitler no solo en Alemania jóvenes en muchas partes del mundo todavía hay nazis muy bien jóvenes entonces por favor se van a dirigir a Edmodo actualicen refresquen la página Edmodo y van a responder es solo una preguntita pero quiero que le respondan con sus propias palabras tratando de resaltar cuáles fueron los eventos más importantes que sucedieron en el periodo entregueras a ver aquí dice Eduardo Profe que pasó con Corea del Norte dejó la guerra ya que ese país también tiene mucho armamento allá en ese tiempo estamos hablando después de la primera guerra mundial Corea del Norte todavía no tenía armas nucleares acuérdense que las primeras armas nucleares las inventó Estados Unidos con la bomba atómica y eso fue en la segunda guerra mundial después de eso después de la segunda guerra mundial en el mundo quedaron dos superpotencias que gobernaban el mundo la una era Estados Unidos y la otra era la Unión Soviética entonces a Corea del Norte la apoyaba la Unión Soviética y a Corea del Sur la apoyaba Estados Unidos y las dos Coreas del Norte y del Sur entraron en guerra entraron en guerra tremendo a la final ese país terminó dividido y bueno pues hasta el día de hoy Corea del Norte tiene armamento nuclear por eso es que Estados Unidos no lo invade no se atreve porque Corea del Norte tiene bombas atómicas por ese lado se hace respetar Corea del Norte pero vive bajo un sistema autoritario bajo un sistema muy complicado en cuanto a los derechos humanos y a las libertades prácticamente ahí no existe listo Valeria Rodríguez ya listo si está presente Valeria Rodríguez muy bien ya jóvenes entonces por favor a realizar el taller inmediatamente todos mientras tanto les voy a indicar cuál es su progreso en la materia este fin de semana mis jóvenes voy a calificar las tareas que todavía me faltan calificar ah no solo el taller de hoy tendría que calificar porque lo demás hemos hecho talleres en clase miren jóvenes aquí están sus notas sus casilleros prácticamente la mayoría todo está completito aquí le falta unos dos casilleros vacíos a Chillo Galli Chillo Galli miren le falta tarea 1 primer parcial y aquí esta tarea esta actividad tiene que ingresar a Edmodo y hacerlas hoy mismo Chillo Galli porque yo el fin de semana voy a pasar los listados de los estudiantes que les falta tarea las voy a pasar a a los padres de familia entonces por favor evítenles a los papás tener coraje y hagan esos trabajitos ¿me puede explicar la pregunta del taller? a ver léala Gary ¿qué dice? Gary ¿me puede explicar la pregunta del taller? sí pero léala la pregunta ¿qué dice? Escriba una lista de los principales acontecimientos del periódico Entreguerras no del periódico del periodo ha de ser ajá periodo Entreguerras ya el periodo Entreguerras va desde 1918 prácticamente a 1938 ¿qué acontecimientos se dieron ahí? a ver ustedes mismos ¿qué acontecimientos? ¿qué pasó? lo que les acabé de decir hoy día acabando la primera guerra mundial se produjo una pandemia después ¿qué pasó? en Estados Unidos se vivía los locos años 20 en 1929 ¿qué pasó? en Estados Unidos hubo la crisis económica del crack de Wall Street ¿sí? en 1900 bueno en los años 20 en Italia y en Alemania surgió el fascismo miren todos esos son los acontecimientos de la guerra ustedes tienen que ir anotando ahí en el periodo Entreguerras hubieron acontecimientos importantes por ejemplo después de la primera guerra mundial apareció una pandemia que se llamó la gripe española ¿cómo? otro acontecimiento fue que en Estados Unidos se vivieron los locos años 20 porque ese país tenía mucha riqueza otro acontecimiento en Europa surgió el fascismo otro acontecimiento Adolf Hitler llegó al poder en Alemania o en todos eso eso es lo que tiene que hacer Gary pero con sus palabras de lo que usted se acuerda de la clase de hoy ¿sí? bien jóvenes Valeria Fajardo aquí tiene casilleros vacíos por favor Valeria bueno a Yacer ya le expliqué en la mañana él también se le integró recién Sebastián Pinto igual por favor comience a hacer esos casilleros para que no tenga nada vacíos y nada más los demás tienen todo completito miren qué bueno qué bonito excelente jóvenes ya Gary ¿sí se entendió lo que le expliqué o no? sí ya eso es lo que tienen que hacer jóvenes Katia no la escuché ¿puede repetir? tengo una duda profe ¿a qué hora se cierra la asignación? a las a la una y media creo que está ¿por qué es taller en clase Katia? ¿mandé profe? se cierra a la una y media ¿sí me escuchó? sí es que con G-Sama no puedo abrir modo ahorita no sé por qué estoy intentando y no puedo ah ya bueno voy a dejarla abierta hasta más tarde entonces ya no no se preocupen si les aparece ahí atrasado un poquito ya ya me voy a acordar que usted tenía problemas con internet pero los demás realicen por favor ahorita la actividad ese es trabajo ahorita en clase bien cualquier pregunta me avisan nomás a la una y media Saúlito si vas a avanzar o no si ah ya listo perfecto este que no se viene este subí este la idea positiva ah ya que viene hoy si si ahorita mismo muy bien excelente Saúlito muy bien aquí va decimos Saúlito si ya está subido es el tema 3 si ya está ahí 3 esa 5 6 5 6 7 7 8 9 qué Gracias. 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 Entonces, jóvenes, esta, fíjense, es la historia de la humanidad, cómo se ha desarrollado en medio de tantos pesares, en medio de guerras y un sinnúmero de cosas. Les cuento que hay muchísimas películas, jóvenes, sobre la Primera Guerra Mundial, sobre la Segunda Guerra Mundial. Cuando ustedes puedan, les sugiero verlas. Esas películas están llenas de historia y puede servir para ilustrar muy bien a todas estas clases. Ya terminé. Ya, perfecto. Jóvenes, los que ya terminaron pueden desconectarse tranquilamente. Y de hecho, ya nos queda menos de un minuto. Igual, pues ya de aquí solo queda enviar el taller y nada más. ¿Sí? Los que ya terminan pueden desconectar. Ya, perfecto. Cuídense, jóvenes. Entonces, de aquí nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Chao, profe. Saúlito, cuídate. Un gusto. Que pases bien. Bye, bye, profe. Cuídense. Igualmente, jóvenes. Que pasen bien. Gracias. 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 Gracias.